Por ahí es raro poner el título ex jugador, ¿no? Porque todavía oficialmente de las canchas no te has retirado, pero sí sabemos que en redes sociales de alguna manera ya sabés que no vas a hacer más la práctica activa del fútbol, ¿es así? Sí, la verdad, una decisión medianamente obligada. Uno ya sabía lo que acarreaba y bueno, lo intenté varias veces. Tuve muchos controles con los kinesiólogos, con los fisioterapeutas. Y de paso déjame agradecer a Carl Pagani, que fue una de las que me hizo la rehabilitación, y a Diego Villa. Y Gervasio Valencia, que también estuvo acompañando desde su lugar. Y bueno, los traumatólogos también. La verdad que me dijeron desde un principio que era muy difícil para un deportista con esta lesión, digamos, es una enfermedad catalogada una lesión. Bueno, pero bueno, sabíamos y bueno, yo lo quería intentar al menos, no quería llegar al final sin intentarlo. Y bueno, lo intenté y hasta hace dos semanas atrás y no, no, ya... Y no se puede, ya hay mucho dolor, ya hace prácticamente un año que tengo el dolor y siempre igual, no se va. En el único momento que se hizo el dolor fue en la operación, que en este caso me hizo una operación que se llama foraje. Que me hicieron agujeros en la cabeza del fémur para que, mediante el oxígeno, el hueso se regenere y vuelva la circulación, el flujo sanguíneo. Y no hay muchas cosas en este tipo de lesiones, de enfermedades. Llegando a un punto máximo es un reemplazo de cadera, una prótesis, la cabeza del fémur. Y bueno, así lo intentamos, lo intentamos varias veces y hasta que la semana pasada volví a otro traumatólogo y bueno, con controles y todo, la verdad que me dijo que no podía hacer deporte a nivel... De contacto, digamos. De contacto, no podía correr, impactar y bueno, el fútbol es mucho impacto, mucho correr. Y bueno, la verdad que de Río Cuarto a Maquena lo viene procesando. Ya sabía, ya sabía más o menos que por el dolor y todo lo que me habían dicho que era muy complicado volver. Y bueno, la verdad que tuve que tomar la decisión por el bien de uno también, porque uno continúa con el día a día, la familia. Y bueno, la verdad que ese mismo juegue cuando llegué a Río Cuarto lo hablé con José, fue el primero con el que hablé. Después los hablé con los dirigentes y que dejaron agradecerle a la nueva comisión que ni bien tuvieron a cargo de este año, se preocuparon por mí, se interesaron. La verdad que se dieron todo lo que ellos tenían en el alcance para hacerlo como corresponde. Y bueno, la verdad que después de José hablé con los muchachos, mis compañeros y bueno, le comuniqué. La verdad que bueno, agradecido también a todos mis ex compañeros, porque la verdad que han estado la mayoría, el 90% de la par mía, averiguando. Eso es lo lindo del fútbol, que te deja muchos amigos y algún que otro enemigo. Pero bueno, la verdad que en el fútbol, a lo largo de todo esto, he cosechado muchísima gente amiga, buena amistad. Y bueno, no dejan de ser mis ex compañeros, que la verdad que estoy muy agradecido a ellos también. Hugo, técnicamente, ¿cuál es el nombre de la enfermedad que tenés, que aquejás, esta lesión que hace años que ya la venís aquejando? La enfermedad es un osteonecrosis femoral, es una necrosis en la cabeza del fémur. Se produce por el, al no haber irrigación sanguínea, no hay oxígeno y se empieza a morir el hueso. Comúnmente le ocurre a las personas que tienen alcoholismo, que consumen anabólico, o que han hecho tratamientos muy largos con corticoides. Y está en el caso de los deportistas, que les agarra por la exigencia deportiva. Por la actividad. La actividad a lo largo de los años no está muy lejos en el caso de Rodrigo Mora. Sí, sí. Exactamente lo mismo. Y bueno, tuvo que dejar el fútbol igual. Y bueno, yo, estamos en la misma situación, así que... Recién decías que el fútbol te deja amigos y enemigos, y creo yo que te deja más que amigos, más que enemigos. Es decir, amigos porque en el fútbol se cosecha amigos. Digo, amigos no solamente dentro de la propia institución, sino también, si estamos hablando de las dos instituciones locales, siempre hay gente que del otro lado, hay gente que son tus amigos. Pero tu recorrido ha sido interesante, no solamente jugaste en San Martín, y también hiciste paso por la Alianza, hiciste paso por la Atlántica de Aria María y algún otro club también. Y ahí también se dejan amigos, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, una vez que tomé la decisión y, bueno, lo hice público hasta el día de hoy, hasta hace un ratito, la verdad, no es por nada, pero muchísima cantidad de gente del fútbol, relacionada al fútbol y no del fútbol, amigos, que brindándome el mayor éxito de ahora en adelante, en lo que venga. Y sí, la verdad que dentro de mis 19 años jugando en primera, que gracias a Dios soy un agradecido de haber podido debutar a los 15 años, que no es muy común, muy normal. Y en aquel tiempo, cuando había excelentes jugadores y los jugadores eran grandes, los jugadores más chicos no tenían tanto lugar y, bueno, yo, a base de sacrificio y demostrando el día a día en la cancha, me lo gané. La verdad que también uno está identificado con San Martín, pero, bueno, por ahí hay mucha gente que no sabe, que yo tuve un par de años haciendo inferiores en Belgrano, la verdad que también ahí coseché amigos hasta el día de hoy, y, bueno, mucha gente hincha de Belgrano que también me ha escrito y el folclore, el fútbol, está por un lado y la buena persona y la amistad está por el otro. La verdad que te vuelvo a repetir, en un 90% a lo largo de esta carrera he podido lograr tener mucha gente, mucha gente conocida, la verdad que en eso soy un agradecido porque medianamente uno ha hecho las cosas bien para que ganarse un respeto, siempre un dicho muy viejo que si querés que te respeten hay que respetar y, bueno, la verdad que, bueno, que todo el mundo que me conoce sabe que soy una persona muy respetuosa y, bueno, la verdad que eso también me ha dado lugar para estar en otras instituciones. Yo no olvido nunca, hoy, el 19 de enero comienza la pretemporada, corrió Telecomunicaciones, un equipo viejo del ciudadano Río Cuarto, y en esa zona de ese equipo estaba San Casetano y yo acompañé al equipo Celeste a cubrir, como hacemos hace ya tanto tiempo, y estaba con tu viejo en un techo y, bueno, estaba ahí San Martín que metía el gol y que no metía, se lo metían a San Martín, no podía empatar y tu papá, no olvido jamás, estaba viéndote, alentándote, sacó los cigarrillos, fue a prender uno, dijo, no fumo más y lo tiró, pero muy lejos, en el primer tiempo, lo tiró, lo tiró, no fumo más, no fumo más, a veces San Martín empata. Y al rato, ya en el segundo tiempo, fue los alzó y seguió fumando. Todas esas cosas que deja el fútbol, que uno lo ve desde afuera, a veces uno con tantos años de verte jugar y de hablar con tu viejo y con tu familia, creo que lo que vos decías, el respeto se llega con respeto, humildad se llega a muchos lados, como llegaste vos. Yo puse el retiro del gran capitán, ¿y por qué gran capitán? Porque yo no sé en todo este tiempo de los medios de comunicación quién te puso el mote, si fue a alguna radio local, si fue a alguna radio afuera, si fui yo, no sé. Pero ¿por qué el gran capitán desde mi punto de vista? Porque en las buenas me ha tocado hablar con vos, y en las malas, cuando San Martín no estaba bien, cuando San Martín perdía un clásico, cuando San Martín perdía, cuando San Martín tenía problemas en el vestuario, ahí estabas vos siempre hablando. Jamás te negaste una nota. Por eso para mí es el gran capitán. Sí, bueno, no sé quién, la verdad que no recuerdo quién puede haber puesto el título ese. La verdad que, bueno, no lo tengo en cuenta bien, pero yo calculo que en San Martín soy capitán, o era capitán, alrededor de 10 años, que no es poca cosa. Y bueno, eso también se gana con el día a día, respetando a los compañeros. Pero yo siempre intento estar más en contacto con los más chicos que con los grandes. Si bien me llevo bien con todo el mundo, la verdad que siempre digo, y a todo el mundo le digo, que prefiero tener pocos amigos que me quieran por cómo soy, y no 20 que vengan a abrazarte en las buenas, ¿no? Yo soy una persona que siempre fui de frente, nunca dije las cosas por detrás, y entonces cuando mis compañeros, los más chicos sobre todo, cometían errores, o hacían las cosas mal, siempre estaba yo para hablarlo. No era porque tenía la obligación, sino porque lo sentía, sentía que me reflejaba en esos chicos. Porque uno, te vuelvo a repetir, como lo dije hace rato, al debutar con 15 años, teniendo jugadores grandes, con muchos años jugando en primera, me gané un lugar y nadie me regaló nada, entonces a la larga fui valorando todo eso y aprendiendo de cada compañero que tenía. Soy una persona muy observadora, y bueno, la verdad que el título, no sé, te vuelvo a repetir quién lo habrá puesto, pero la verdad que sigo siendo el mismo de siempre y lo voy a seguir siendo. La verdad que es un orgullo por ahí para uno que lo llamen así. Tengo un amigo, José Polanco, que hasta el día de hoy me dice capitán, y bueno, la verdad que a uno lo satisfacen, no por el orgullo propio, sino porque piensa y dice, bueno... Algo hice bien. Algo he dejado en el club, y bueno, la verdad que... Duele mucho el retiro, ¿no? Porque uno se siente jugador y quisiera estar hoy por hoy, porque ganas todavía había, el problema era no poder por la lesión, pero bueno, a todos nos llega el momento, y bueno, creo que era el mío, obligada, que te vuelvo a repetir, y bueno, ahora pensar en lo que viene. ¿Podés seguir trabajando con los chicos, Hugo? Sí, sí, sí. Justamente hace unos par de días atrás, bueno, hablé con Cuide Delgado, con Daniel Delgado. Hace siete años que con Mauricio Alvarrazin fuimos los pioneros de la escuelita celeste, y bueno, hace siete años, ahora en marzo, cumple los siete años de la escuelita. La verdad que durante todos estos siete años han pasado cantidad de chicos, y hoy por hoy hay una base en infantiles que han pasado por la escuelita, y bueno, de parte de la dirigencia quieren que continuemos, y bueno, esperemos seguramente que ya vamos a tener una reunión, y ver qué es lo que sucederá, si seguiremos o no, y bueno, la verdad que también hay interés de que agarre alguna categoría, pero bueno, ya por ahí se me puede complicar por el tema laboral, la verdad que me gustaría, porque a uno le gusta trabajar con los chicos, tratar de aportar el granito de arena, o la experiencia que ha tenido uno a lo largo de todos estos años. Jugaste con varios jugadores, pero últimamente tuviste la oportunidad de jugar a la par del Chincomba, hoy el Chincomba, según Troglio, no sé si vos escuchaste lo que dijo Troglio, dice, ojalá lo sigamos teniendo en gimnasia, eso significa de que en cualquier momento Comba se va a otro lugar, eso... Sí, lo he escuchado a Troglio, lo adora, lo adora en la intimidad, cuando se dijo que se iba a gimnasia de Maxi, la verdad que en intimidad con dos o tres, le dije yo, en cuatro partidos se gana la titularidad, no fueron cuatro, fueron cinco, y al poquito tiempo hace el famoso gol a la boca, y bueno, de ahí tuvo un ascenso en su carrera impresionante, que ha demostrado que tiene una gana terrible de llegar, o sea, ya llegó, pero es su ambición, es continuar más arriba, la verdad que es un chico muy humilde, tiene sacrificio, y bueno, no vamos a descubrir nada que es un excelente jugador, por algo está allá arriba, lo difícil es mantenerse, y bueno, creo que Maxi lo está haciendo de la mejor manera, lo está haciendo bárbaro, y esperemos que, aunque sea, lo veamos en algún otro equipo mucho más grande. Por último, Hugo, recién hablábamos, lo que te dejó el fútbol, amigos y enemigos, yo resalto los amigos, pero aparte de eso, ¿qué otra cosa te dejó el fútbol en tu carrera? ¿De cuántos años? 19 años. 19 años jugando en primera, 28 en total, arrancando a los cinco años, la verdad que han sido muchísimos años. ¿Qué te dejó esa carrera? Aparte de amigos, ¿no? Sí, muchísimas cosas, el aprender en uno, aprender a formarse como persona, más que todo, porque el fútbol por ahí es una excusa para nosotros, porque les gusta, y bueno, la verdad que aprendemos muchísimas cosas, desde el cuidado, el aprender de la alimentación, de tener respeto por los compañeros, que si uno tiene respeto con los compañeros, va a tener respeto en su trabajo, va a ser responsable, en su vida misma, y bueno, la verdad que han sido muchísimas cosas, muchísimas cosas, pero la verdad que lo que más me ha dejado, el fútbol ha sido en seguir siendo uno mismo, uno mismo, la verdad que lo comenté recién, soy una persona que va de frente, y lo fui siempre, entonces, por ahí, a lo largo de todos estos años, en el fútbol siempre son más pálidas que buenas, y bueno, la verdad que dentro de todas esas pálidas, por ahí en los conflictos de vestuario y demás, siempre he sido yo mismo, la verdad que ir de frente, y por ahí cuando uno va de frente, termina chocando, y bueno, hace muy poco me preguntó un amigo, que hoy, por hoy está dirigiendo, que es Fernando Abona, me preguntó, ¿qué le pedirías a los técnicos en que cambien? y le dije eso, que la mayoría tendrían que ir de frente, porque hablando de frente, uno entiende, y sabe que va a ser de una manera, y uno se puede quedar o no, pero ya sabe lo que viene, y la verdad que bueno, dentro de todas esas pálidas, a lo largo de todos estos años, me ha enseñado eso, ir de frente. Ir de frente, la verdad que sí, ojalá se te pueda hacer un homenaje, en el transcurso del año, San Martín tiene un interesante presente, un interesante final del año pasado, ha jugado su primer partido amistoso, ya lo que va a ser el torneo federal, y ojalá en el transcurso del año, se te pueda en algún partido oficial, se te pueda hacer un homenaje, pero con la casaca, así que puedas jugar, aunque sea dos minutos, como decíamos recién, y después te retirás como tiene que ser. Sí, sería un orgullo para mí, la verdad que me sentiría el hombre más feliz del planeta, poderme retirar de esa manera, aunque sea cinco minutitos, aunque no la toque, pero bueno, poder estar ahí adentro de la cancha, y sentir por última vez, lo que sentimos los futbolistas, la verdad que el que está en esto, y es un apasionado, como me considero, me duele, es un proceso muy lento, pero bueno, en algún momento, lo asimilaré un poquito más, y bueno, ojalá, ojalá, los dirigentes tengan esa disposición, para hacerme, y José también, porque por hoy José, está al frente, para hacerme ese partido, pero bueno, yo no le pongo presión a nadie, la verdad que, te vuelvo a repetir, soy un agradecido del club, a San Martín, por todos estos años, que ha sido mi segunda casa, y me ha formado como persona, y sería un lujo para mí, poderme retirar en este año, con José también, porque José, por el 2000, fue el técnico que estaba en primera, y bueno, me dio la confianza, para poder debutar con 15 años, y ese año, lograr un ascenso, porque, en el fútbol, la liga, antes había, tres categorías, y bueno, C, B y A, y bueno, se ascendió de la C a la B, en un partido contra el Verdi, en cancha de al Verdi, y bueno, la verdad que, que eso no me lo olvido, debutar y poder ascender, es algo soñado, y sería, te vuelvo a repetir, un lujo para mí, poder despedirme, con el técnico, que fue el que confió en mí, gracias a vos, por venir, muchas gracias a vos, Roque, y bueno, dejarme dar un saludo, a toda mi familia, que a lo largo de todos estos años, la verdad que, han sido espectaculares, y me han brindado, todo el apoyo. Y ojalá fuera de la cancha, siga siendo el gran capitán, No sé, pero bueno, la verdad que, te voy a repetir, no voy a cambiar, voy a seguir siendo el mismo de siempre, y bueno, todo este año va a ser largo, así que, voy a seguir continuando, al lado de los muchachos, y de José.